Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor, estando solita, ta Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor, estando solita, ta No, mira, mira Yeah Sabes que me fascina, si no Pa' ando, better now No caigo en tu mentira Me tiran a blue, baby, yo estoy por arriba, yeah Yeah Él dice que no quiere lastimarme Lo que tendría frente lo vio tarde Y es que yo vuelvo mucho pa' dejarme Yo sé que estabas mejor, estando solita, ta, ta Solita, ta, ta Yo estabas mejor, estando solita, ta Solita, ta, ta, solita, ta You know I'm fine, mamacita, ta Yo no sé que cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sentar, ma Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor, estando solita, ta Y ya sabes que me estaba volviendo loca Dicen que la vida es lo que toca, toca Y ahora a mí me toca estar solo pa' mí Toda el sabor propio lo aprendí de ti Solita, ta, 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 solita, ta Solita, ta, ta, solita, ta You know I'm fine, mamacita, ta Y ya sabes que cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sentar, ma Solita, ta, ta, solita, ta Yo estabas mejor, estando solita, ta Yo sé que junto la pasamos bien Pero es que bebé ya no estaba portiéndote bien Si juntos nos lastimamos Ahora este barco voy a ser palo Solita, sola, sola Me lo hago a cualquier hora, hora, hora Solita me conozco toda, toda Yo puedo hacerlo sola, 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 yeah Solita, ta, ta, solita, ta Yo estabas mejor, estando solita, ta Solita, ta, ta, solita, ta You know I'm fine, mamacita, ta Ya no vale que cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sentar, ma Solita, ta, ta, solita, ta Yo estabas mejor, estando solita, ta Solita, ta, ta, ta Solita, ta, ta, ta Sola, sola, sola Sola, sola, sola Sola, sola, sola Sola, sola, sola